Bueno, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no ha descartado citar al periodista Pedro Salinas para que declare sobre los casos de abuso sexual en el sodalicio. Los que fueron recogidos en su libro, como se recuerda, mientras tanto, han salido, lamentablemente, tristemente, más denuncias contra esta comunidad religiosa. Le ha hecho un daño feroz a la Iglesia Católica. Cualquier cochinada o porquería la aprendió y la cató mientras que estaba en el sodalicio. A la familia Murguía le pesa haber permitido que desde el colegio, uno de sus miembros, Daniel, ingresara a las filas del movimiento católico sodalicio de vida cristiana. Daniel Bernardo Murguía Ward, alias El Italiano, un pedófilo de 39 años, ahora ex miembro de la comunidad religiosa, sodalicio de vida cristiana, fue capturado esta semana con las manos bajo la sábana, es decir, con las manos en un niño de 12 años, que estaba siendo ultrajado por este depravado, a cambio de unas figuritas de Pokémon. Según la hermana de Daniel, luego que fuera detenido en 2007, el sodalicio se habría aprovechado de la situación. El sodalicio también complicó su pertenencia, las pocas que tenía. Y cuando mi madre fue a reclamarlas, no se las quisieron dar. Tiempo después, le devolvieron algunas de ellas. Pero eso sí, no sin antes usar el cajero electrónico para sacar dinero de la cuenta familiar. Tras la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, de Pedro Salinas, que reúne 30 desgarradores testimonios contra el sodalicio, el fiscal de la Nación no descarta que el escritor sea citado a declarar. Sánchez reveló que existen dos investigaciones relacionadas al sodalicio, que se siguen en la 26 y 30 Fiscalía Provincial Penal de Lima. En ambos casos, los fiscales tendrán 60 días para sus pesquisas. Paralelamente, según este documento, desde abril de este año, el Vaticano venía investigando a Luis Fernando Figari, líder del sodalicio. La misión le fue encomendada al Monseñor Fortunato Pablo Ursei Prelao de Chota, quien debía verificar todas las aposiciones y remitir un informe al Vaticano. ¡Gracias!